Sobrevive al asesino es un juego que ha ganado bastante popularidad desde que salió inicios del 2020 siendo muy exitoso en su momento y a medida que actualizaban el juego agregan nuevos asesinos hasta tal punto de ser una maravilla tener nuevos asesinos por eso en esta ocasión les explicaré cada uno de estos su diseño e historia así que comencemos. ¡Suscríbete al canal! Este personaje en el juego tuvo sus orígenes siendo los primeros asesinos en ser agregado al juego desbloqueándose al tener el nivel 6, en el juego teniendo una forma antropomófica, teniendo unas dos patas y una cabeza pequeña recordando a la forma de una mongoose en esta misma cara tiene unos dos ojos rojos y siendo el resto de su cuerpo como una jorroba o lomo de forma cilíndrica aunque es un diseño algo flojo es muy fiel en la versión donde este fue presentado en nada más y nada menos que en un capítulo de Bob Esponja, si como escucharon este asesino peculiar salió de un capítulo de terror de Bob Esponja específicamente en el capítulo 16 de la temporada 2 llamado turno de ultratumba teniendo su debut en este capítulo siendo parte de una historia de terror de calamardo que le contaba a Bob en ese mismo episodio ya que a estos dos se encontraban con turno nocturno en el crustáceo cascarudo donde tiempo después empieza a pasar cosas raras me sabía que el autobús pasaba tan tarde está dejando a alguien el timador, el creador, el roedor, el picador, criminal, mutilador aquí no entiendes, estamos perdidos dormimos con tu teoría uno, te odio y dos, como voy a ser yo el que está allá si yo estoy aquí de este episodio salió el tal aclamado asesino pero al final terminó siendo un personaje desconocido con una nariz grande siendo más que una simple imaginación de los personajes siendo algo típico de Bob Esponja quiero aclarar una cosa ya que saben de dónde es el personaje les quiero mostrar la wiki del episodio donde se describe a este personaje picador mutilador criminal género, masculino, color de ojos, rojos oscuros, clasificación, diciéndonos unas cositas obvias pero hay más que es interesante y dice lo siguiente tiene una espátula oxidada en la mano izquierda y tiene ojos rojos oscuros y un cuerpo negro con la espalda encorvada acertando con la descripción que le di al personaje al principio del vídeo ahora una vez ya dicho como luce, vamos por la historia que relata al personaje el picador criminal mutilador, pero, la mayoría de la gente lo llama el bopilia, porque es lo único que les da a tiempo de decir antes de que él los atrape años atrás, en este mismo restaurante, cuando el picador criminal mutilador solía ser un cocinero al igual que tú, solo que un poco más torpe, luego una noche mientras cortaba las cangreburgers eso ocurrió amigo él sustituyó su mano con una vieja espátula y luego, fue golpeado por un autobús y en su funeral lo despidieron así que ahora cada martes en la noche él regresa al crustáceo cascarudo para ejecutar su terrible venganza hay tres señales que indican la proximidad del picador criminal primero, las luces parpadean toda la noche y luego el teléfono suena y no contesta nadie y por último el picador llega en un autobús fantasma que lo atropelló y entonces, sale del autobús y cruza la calle sin mirar a los lados porque ya está muerto y golpea la ventana con su mano de espátula grasosa abre la puerta, y entonces se aproxima lentamente a la parra, y sabes que hace después? te atrapa hasta este personaje tuvo un videojuego de Bob Esponja de Terror siendo el antagonista principal llamando Dice of Terror también causando más interés y popularidad por este asesino tanto que se volvió popular en internet junto a otras creepypastas y por esa popularidad ganaría un puesto en el siguiente juego de Roblox que sería popular en esos tiempos y un 6 de enero del 2020 saldrá cortadoras de slingas como un asesino desbloqueable al nivel 6 en ese año siendo una de los asesinos más recientes y emblemáticos del juego gracias por ver la verdad me costó hacer un poco este video porque entré al colegio si este video tiene mucho apoyo haré más partes con diferentes personajes de sobrevive al asesino créditos a clubblox por los gametlays y fondos usados en este video vayan a su canal y visítenlo ahora sin nada más que decir hasta la vista nada más que decir hasta la vista